El relojito coco sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches Iquito y me apagó la luz Oye, coco, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye, coco, papá se fue Prende la luz y apague el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye, coco, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye, coco, papá se fue Prende la luz y apague el tiempo Con sentimiento Esta canción de amor Va para mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Oye, coco, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye, coco, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Y apague el tiempo Oye, coco, papá se fue Prende la luz Como lo extraño Oye, coco, papá se fue Prende la luz Suscríbete la luz Oye, coco, papá se fue Prende la luz que tengo miedo